Muy buenas chavales, es Cramelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 7 Y mirad que bonita la lluvia con estos reflejillos interesantes Pero no tengo el máximo porque, a ver, hacer un early asset puede tener sus errores Encima, como muchas veces lo grabo en directo, como este capítulo, vale, pues me baja mucho la calidad como tal Pero bueno, es que aparte de hacerlo en directo, en buena calidad y tal en directo También grabo en directo, o sea, literalmente, y además grabo a 25.000 kilobytes por segundo, kilobytes Así que es bastante, pero bueno, el precio lo tengo puesto en alto y no en ultra, pero bueno, tampoco creo que haya tanta, tanta diferencia Gente, al final nuestro, bueno, nuestro esto funcionó bastante bien, vale Esto está aquí almacenándose y en el momento que nosotros necesitemos algo, de hecho, vamos a hacer una cosita Vamos a coger todo esto de aquí y vamos a llenar aquellas, vale, vais a ver lo que ocurre cuando llenemos Pues bueno, que se colapsa todo y que todo está lleno de carbón, eso es bastante bueno Por eso me apetecía primero tener todo, o sea, ese contenedor ahí que fuese cogiendo cositas Mira, en el momento que tenga 100, ahí está, se para ahí y empieza ya a rellenar la cinta, vale Empieza a tener eso de excelente Vale, obviamente esto tiene su mala, el por qué Porque ahora mismo estamos dividiendo de una cinta, para que os lo sepáis, vale O sea, de una Estamos dividiéndola en dos Pero es que luego esas dos no se dividen en cuatro, sino que esa que hemos dividido ya entre medias La volvimos a dividir entre medias Y ya es un cuarto ¿Un cuarto? ¿Un octavo? Bueno, no, es bueno De una pasamos a un medio De un medio pasamos a un cuarto, un octavo, un dieciséis ¿Qué pasa? Que obviamente las que estén allí al principio se van a llenar antes de carbón Que la que está aquí al final, vale Pero bueno, ya igualmente las hemos rellenado nosotros Que eso también lo haremos así Si no, lo que voy a hacer es algo que ya hice en su momento Y es que entre medias aquí voy a poner un container, vale Y que esto ya vaya dividiendo como tal Pero bueno, poquito a poco Vamos a hacer ahora, gente, para terminar con esto el carbón A ver si podemos ya hacerlo guay y tal Vamos a... Vamos a meter el tema del agua Vale, el tema del agua no recuerdo muy bien cómo era Pero bueno, estuviese poniendo aquí, vale Son así de chulas pirulas Y lo que no sé es cómo ponerlas, la verdad De momento me voy a ir a por el agua Que el agua estaba aquí, si no recuerdo mal Pero esto es que bonito es la lluvia, tío Qué chulo Qué bonito me parece, tú Veis, esto va a taupe, pero obviamente los demás no Vale, el agua lo teníamos aquí, ¿verdad? Sí De hecho vamos a hacer aquí un pequeño caminito hacia abajo Que sea el quinto Este, vale Sexto, vale Ponte aquí imbécil Vale Iré aquí, vamos a ponerlo una más para acá Y ahora aquí sí bajamos una gran rampita hacia abajo Vale, solo he puesto ese, sí Aquí podría poner otra más Y vamos a poner pared, perdón, suelo Vale Aquí ya sí que vamos a poner más de esto Y ahí ya estamos, ya estaríamos Esto sigue siendo, vale, estamos a quitarlo Ponemos el suelo Vale, aquí ya podemos hacer toda esta plinicia Pero a ver, tenemos que llevarlo hasta abajo del todo, ¿eh? Bueno, podemos llevarlo por aquí directamente Sí, vamos a llevarlo por aquí Vamos a tener aquí una pequeña base Y aquí hacia abajo Que sea 3x3, vamos a hacer un 3x3 aquí Y ahora sí que sí A cielo Y sin miedo Mierda Bueno, a ver, no pasa nada Quería llevarlo hasta abajo, pero bueno Vale Ahí tenemos Ya iremos decorando todo esto guay y tal, ¿vale? Pero de momento No habrá ningún monstruo marino, ¿no? Qué miedo Déjate, déjate Déjate, déjate Que estoy muy bien así Vale Para empezar Tenemos que poner El extractor de agua Velocidad de tracción Por defecto 120 metros cúbicos de agua por minuto A cabeza de elevación 10 metros Permite transportar los fluidos 10 metros hacia arriba Vale 10 metros hacia arriba de primeras Vamos a poner esto Vamos a ponerlo de primeras así Vale Que se construya todo esto Voy a meter una especie de molino de agua Voy a poner más por aquí A ver que estén todos más o menos conectados Vale Este listo ¿Me puedo subir ya? Sí Igualmente todo el paraje este Pues por desgracia se va a destruir Pero amigos Así somos Los humanos Vale A ver Ahora tenemos la logística Tubos Esto de momento no necesito Soporte de tubería Esto sí lo puedo poner ya Pero de momento no me hace falta Vale Como veis Este tiene una ranura de agua ¿Vale? Bueno Puedo meterla ya toda Pero no hace falta ¿Cómo la puedo elevar? Cris izquierdo Ah mira Esto es para centrarlo Mira que guay Esto es para centrarlo El cris izquierdo Eso no lo sabía Vale A ver si puedo poner este 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 es Suena un poco como monstruos O algo Ahí está Alineado Perfecto No puedes meterte más arriba Me he caído tú Mira un mal que está Tomado vacío Uy que miedo Que miedo Corre Que viene un chota cabra No se me por aquí Aquí tampoco Me cago en tu padre Vale Que miduski ¿Dónde está esto? Solo se puede hasta ahí Tres de altura Bueno Tendrá que bajar pues Vale Vale Vamos a poner ya esta Para que veamos como es Y ahora leíste hacia otro lado Vale Me caigo Me cago en su padre No me gusta nada Estar debajo del agua Gente Pero ningún juego Ninguno Ni siquiera en sus náuticas Ahí va literalmente El juego de eso Imagínate Vale Venga Más cositas Amigos Vámonos Bueno Desde aquí lo que puedo hacer Es ya tirarlo hacia delante Que en verdad va a ser Lo más lógico Bueno Vamos a hacerlo así primero No tenemos que hacer Una unión Así que de momento No hace falta No La lio La lio No 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 Tengo que hacerlo hacia arriba Esto igual está muy para allá Pero bueno No pasa nada ¿Sabes por qué se ha inclinado? Abre ahora Vale ahora Este tubete Por aquí Esa gilipollas Vale Este Y esto ahora ya para arriba Vale Perfecto Madre mía Estaba una vez Y nada doblado Pero no pasa nada Así es la base del agua Y gente dice Al final te enganchaste Al Satisfactory A ver Yo ya estaba enganchado En su momento Me he comido un pelabalba Y ya en su momento Lo dije Digo Uff Yo es que ¿qué pasa? Yo juego tanto los juegos Que al final los quemo Y cuando los quemo Pues pasa un tiempo Hasta que vuelva a jugar Lo nuevo Realmente ha pasado dos años Desde que jugué la última vez Al Satisfactory Pero bueno La vida amigos La vida Voy a poner justamente Este aquí Este porque se me pone en la que Una cosita Vale Para empezar Tenemos que poner aquí la rampa Vale Esta que venga Quieto parado Se me ha quitado la coña Que venga Ahí Y luego ya aquí Hacia arriba Un poquito más elevado A ver Como estaría ya Pero sé que podría poner esto En plan De forma de accesos directos Y tal Pero no me apetece Vale Este ya hacia arriba Vale Esto ya sería sacarlo Vale Obviamente tenemos que conectar Los otros Que de hecho Vamos a hacerlo ya Cruce de unión Perfecto No sé si tendremos que hacer Algún tipo de A ver este Perfecto Ese perfecto Y el último no hace falta Vale Que de hecho No sé si tendré que poner Algún tipo de bomba de agua Para que Pues eso Para que meta presión Pero al principio Vamos a superar que no ¿Qué hace este? Aquí gilipollas Vale Esto obviamente necesita energía Que la energía Pues eso Necesitamos primero tenerla Etc No hay que subirlo Aquí vamos a Cruzarlo Yo creo que ahí va bien ¿No? A ver Perfecto Aquí sí queda igual Porque el sentido es el mismo Vale Va siempre O sea Bueno No creo que ¿Puede ser el mismo? Yo creo que sí No sé Bueno A esto se me ha quedado así Esto me ha quedado horrible Pero gente Hola bienvenido Leito Gente Nunca he conseguido Que esto quedara bonito La verdad Posiblemente hay que subirlo Por sitio Ese no puede La verdad Vale Este para arriba Se ha quedado así La verdad No me caemos Vale Y este ya En verdad Podría tirarlo Para adelante En lugar de traerlo Por aquí Le traerlo directamente A Celle Sí vamos a hacer eso Lo voy a traer justamente Por aquí Encima es una planicia ¿Verdad? Sí Si no me la invento Vale Una rampita primero Tiene que ser hacia la derecha Vamos a hacer primero esto aquí Vamos a hacer primero este Este también Y a la derecha Así que sí Esto hacia arriba Perfecto Esto está estupendo Amigo Y esto ya lo 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 junto con el otro Está divino Amigo Está divino Vale Y aquí ya veo Como con es Pasarlo a hacer ya Pero bueno En principio ya tenemos aquí Todo el tema del agua Lo vamos a hacer en este capítulo Todo entero Sé que es un poco coñazo Y tal Pero bueno Es la magia de todo esto Así que No queda otra amigos Magia de todo esto Que quede bonito Entre muchas comillas Toma por culo Vale ¿Dónde está este? Es aquí Sí Este igual es muy junto Aquí Vale Ya está para adelante A ver que tal Con el tema de la De la distancia Y tal A ver como Seguramente Vayamos a necesitar 100% Un esto Una bomba de agua Vale Vamos a ir para allá Vale Bueno De hecho Primero necesitamos Engancharlo a la electricidad Que esas otras Pero bueno No eso es lo más sencillo Porque tenemos ya ahí El cable de electricidad Vale Estamos allí Postión No Perfecto Las tuberías Niño Las tuberías Las tuberías Bueno Vaya Vaya curva Más Peo Lo he hecho ahí Ojo Zac Casanova Bonito Bienvenido Compañero Gracias por si Puedes hacer suscripción Eh Dos mesardos Muy bien amigo Gracias Vale Este aquí Vale Pues menos Me ha quedado Un montón de recursos Si no Vale Aquí ya estaría Vale Vamos a conectarla Ya directamente Eh Tuve No perdón Esto Venga Vaya para arriba A tope Joder Joder Que justo le ha puesto aquí Seré gilipollas Con En lugar de ponerle ahí Gente Vas a llevar un poco Hacia la derecha A ver Joder Pero arriba Gilipollas De aquí le tiramos para allá Vale No Tienes un poco más a la derecha O sea Un poco más para mí Perdón Este sí Que suena Me ha hecho guay Muchas gracias Son la señora esa Tú no sé por qué Le pegan esas embolias Tío Vale Esto aquí A ver No Este está el dos Tiene que ser el tres De altura Vale Ahora conectaré Todo lo demás Vale Esto ahora sí Que sí Y esto ahora Perfectamente Todo va a venir Si a marcar Vale Este justamente Aquí a tope Aquí Perfecto Vamos a poner otro más aquí Lo estamos haciendo Amigos Esta es la parte así Más coñazo De esto Pero bueno Todo listo En principio Perfecto Está todo Estupendo Voy cogiendo Este ya directamente Vale Y ya que no tendríamos Energía infinita ¿Vale? Obviamente Cuando tengamos Todo conectado ETC Vale Vamos a poner ya Las cruces de uniones A ver Cómo sería esto Bueno Vale No se va a quedar así Sí Está perfecto Está perfecto Perfecto Es que desde Que he descubierto Ese puto botón Eso es una locura Tú Y ya mete el control Hace el control Y te cuadra ya directamente Al perpendicular Ya de puto madre Perfecto 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 Y Perfecto A ver Es que te lo puede quedar bonito No me jodáis Estos A ver Tuberías por todos lados Y toda esa mierda ¿Sabéis? Perdón Ahora cuadramos ya todo esto Vale Ya tenemos esto Está todo conectado Pues de tener todo conectado Se viene aquí La electricidad Del carbón Vale Esto no me gusta nada Esta mierda aquí Vamos a ponerla bien Antes de nada Total Tampoco me cuesta nada O sea Una cosa es ponerlo Como el culo Que ya está como el culo Y otra es ponerlo Muy como el culo ¿Sabes? Aunque quede un poco flotando Ahí está Se simula mucho mejor que eso Tío Pero hemos hundido para Vale Vamos a llevar la electricidad Hacia abajo Taca 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 Vale Esta la tenemos aquí Ahí tenemos Perfecto Me choco Vale Esto Topo abajo Justamente aquí Aquí Entiendo que es aquí Por suerte te digo Por suerte no me No me coge No me quita electricidad ninguna ¿Sabes? En plan Por poner muchas de estas mierdas Voy a poner aquí más No O sea En plan que Hay juegos en los que Por ejemplo Por poner una farola y tal Te consume electricidad Cuando una farola Lo que te da es electricidad O la distribuye Pero bueno Vale Se puede meter Agüita Bonito Vale Esto hay que ponerlo Desde altura Vale Esto se va a venir Aquí como un cabrón Esto digo Vale Ahora esto Mira como se siente Dios El oscuro Electricidad en el agua Ya bueno Detallitos Vale Este ya está conectado Pero bueno Son cables De los guapos De los buenos Vaya por dios Debe apagarse La electricidad Vale Tenemos que generar De momento La suficiente energía Tío Se lo ha apagado ¿Por qué? Porque tenemos Más consumo Que produciendo Pero bueno Eso es fácil Escuchando con casa ¿Qué pasa? Un segundo Esto listo Vamos a llevar Electricidad Para allá Que necesitamos Para aquel lateral Vale Este por aquí Vale Y de aquí La voy a pasar Por delante Yo creo Vamos a ponernos Justamente No Por delante No Vamos a pasar Por aquí Vale Esta va a venir Por atrás De hecho Esta se pone Atrás La energía La de bichet Vale Necesitamos Este Tiene que ser El gordete A ver Este todo Vale Ahora sí que sí Vale Ya estamos Vale Pues ahora sí que sí Ya podemos conectar Todo esto A ver Hasta que tengamos La estabilidad O sea La energía estable Todo eso y tal Vamos a tardar un poquito Pero bueno No que tardemos Igualmente demasiado O sea En que tengamos La suficiente energía Como para Abastecernos y todo eso Vale Le he puesto Cada dos en principio Una lista Otra lista Otra lista Otra lista Y esta va a ser La siguiente Lista Vale Al principio Ya tenemos Todas Bueno Se supone que sí Pero realmente no A ver Vale El por qué Tenemos mucho consumo De momento Como tenemos mucho consumo Porque ahora mismo Esto tiene carbón Sí Pero no tiene agua El por qué Porque las de aquí Están apagadas Vamos a meterle Biomasa a tope Vale De hecho tenemos aquí Biomasa Poquito Vamos a ir hacia arriba Ya tenemos esto Todo totalmente listo Esto ya empezaría A irse a tope Estupendo amigos Estupendo Vale Más indirectamente Lo he dicho Hacia arriba Vamos a coger Bueno Vamos a hacer allí Unas cuantas de biomasa Y en el momento que las hagamos Con que estén encendidas Yo que sé Igual 20 minutos Esas de biomasa Ya habrá suficiente O eso creo Suficiente agua En las tuberías Como para que se pueda hacer Las de carbón Y una vez hecho eso Ya estaría a tope Lo siguiente que colocaremos Será seguramente O el camión O el tractor El tractor El tractor es que Es Joder Es que Teniendo el camión Para que hacer el tractor Pero bueno Haremos ambas igualmente Madre señor Vale Generador de biomasa Como la insacidad Se van a hacer unos cuantos más Vale Vamos a hacerlo aquí Y luego esto lo quitaremos Uno Dos Tres Ordenamos Vamos a poner todo esto aquí Vamos a poner todo lo que tengamos aquí Aunque lo digo No hace falta llenarlos a tope Pero bueno ¿Es este? No Es el siguiente Este No te olvidemos ya tú Madre señor Madre deus Cuando tengamos esto Ya debería estar todo perfecto Conectamos la electricidad Que de hecho no hay ningún cable Vale Vale Y esta Aquí Tenemos aquí todo esto Esto más de lo mismo Que se llenen todas de combustible a tope Y ahora Deberíamos tener Así que Vamos a esperar un ratillo ¿Vale? A que esto vaya bien Vale Ahora mismo Estamos Produciendo Ciento Perdón A ver Ciento sesenta Vamos a hacer una más Porque esto va a pegar el petardazo Vamos a hacer una más Esto no nos cuesta demasiado Vale 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 Estamos Produciendo A ver ahora Es que varía mucho Consumo 190 Vale Vamos a esperar a que esto sea así Un segundo Y gente Estoy gustando el ruido Y al final Un segundo Seguramente es el aire Que tengo una de las Ventanas abiertas Pegará un poco de corriente Pegará contra el otro Pero bueno A ver Máximo consumo 210 Máximo consumible Puede ser Producción 140 Es que vamos muy igualados Con el consumo y tal Vale Vamos a dejarlo así mientras Vale Vamos a rellenar las otras Que de hecho Vamos a ver como están Quedan poquitas Vale 200 Voy a lagazo guapo 200 Y ya no tengo más Tengo más Tengo más Tengo más Hayamos pasado Hasta que no hayamos Hayan pasado unos cuantos minutos Hasta que vaya el agua bien Que tengamos Bueno Nos aseguramos de que el agua Vaya correctamente y tal Pues tenemos que esperar un poquito Vale Vamos a poner Este aquí Y ya voy para abajo Vale Vamos a continuar Gente Lo siento Está todo en el orden ¿Verdad? Mientras que la luz Está en verde Es todo correcto Vale A ver Deberíamos hacer todo Vámonos Te digo Han reducido Y mucho el tema El daño La caída que me he pegado Antes De normal En las anteriores Actualizaciones Me hubiera matado 100% Y antes me he quedado A medio de vida Digo Eso no es posible Vale Vamos a ver El tema del agua ¿Vale? Ahí está todo enchufado Y tal Esto sigue produciendo Eso está bastante bien Como suena el carbón Me cae un día Vale Aquí no hay Ni gota de agua ¿El por qué? Porque no hay presión ¿Esto está hecho? A ver Si De hecho mira Se ve Aquí si que hay agua ¿Verdad? Muy poquillo Cantidad actual En la tubería 7 con algo 8 con algo Se ve aquí Cantidad actual En la tubería Hay que meter Una bomba de agua Bombito de agua Bomba tubería Vale Vamos a tener Se puede conectar En una tubería Para aplicar Cabeza de elevación Máxima 20 metros Vamos a poner Justamente aquí Y caballo hacia arriba Esto no necesita Electricidad Antigamente Sí que necesitaba Ah, sí Sí que necesita Electricidad Sí, sí, sí Esto aquí no cabe Vale Estoy pidiendo de más ¿Eh? ¿Por qué? Porque no quiero que haya Tonterías ¿Hasta dónde llegaría esta? A ver Ah, sí que llega hasta la esquina Perfectamente Llega hasta la esquina Esto simplemente Para que transporte agua Para que meta Bombea el agua Hay que poner electricidad Es lo más Coñazo de esto Bien, primero Poner todo esto Y luego te lo pondré Tranquilamente Vale No hay que amar Aquí el truqui Truqui, eh Madre mía El saltito Es como Está muy guapo, tío Porque te agachas Y saltas Te agachas Y saltas El momento en plata Cachas Y saltas Y parece un cangurillo Vale Siguiente Es aquí abajo Perdón A la agüita Vale, a ver Qué tal Vale Esto debería empezar A bombear Todo el agua Vale Ahora Sí, sí, sí Mira esto Mira esto Esto es el flujo Esto es lo bueno Esto tiene que estar A tope siempre Vale, está a tope De su capacidad Aquí se tiene que llenar Las costacantidades actuales La tubería Vale Ahora sí Yo creo que ahora sí, eh, gente Ahora ya creo que está Todo correcto No 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 Ah, porque se va llenando Tranquilamente Mira, ves Que va subiendo el flujo Ahora sí Claro Que tiene que ir Entiendible Va llenándose Bastante más Esto es el flujo Vale Cabeza Está todo perfecto Ahora sí Vale Vamos a ir allí A ver si ya ha empezado Bueno Para empezar De momento no están encendidas Así que de momento allí no llega Aquí hay que ponerle una más Ay, no se ha hecho, perdón Venga, empieza ahí a meter esa mierda Digo, entiendo que no Seguramente no sea necesario tanto Pero bueno Me apetece, ¿sabes? O sea, prefiero que se quede todo bien correcto Y todo tal Vale, sí, ya debería ir para todo Al lado, ¿verdad? Mira, ¿ves? Mira, ya está llegando aquí el agua Por eso el carbón se va haciendo ya Venga, vamos, amigos ¡Vamos! Esa es la buena A ver si se llena todo esto Debería llegar a todas, ¿eh? El agua Vale, la segunda ya está Ahí está Tercera y cuarta Vale, tercera sí La cuarta parecía que sí Pero no Ahora la cuarta debe empezar ya No, la tercera se ha apagado Tercera, bien Tiene que ser estable, ¿vale? Primera y segunda son estables La tercera también No, tercera no Justo se ha quitado Me cago un 10, tú Es por el agua, ¿verdad? Exactamente Puede ser por agua y tal A ver Es que hay muy poco flujo, tío De agua, es cierto Vea, apenas hay 3,5 metros cúbicos de agua Se va llenando No, es muy poquito A ver, por eso se lo va a llegar hasta el tercero con mucho Esto debería meterle presión Pero esto entiendo que es por el agua, ¿no? Igual es por la fuerza de abajo Puede ser por la de abajo, gente Hola, estás bienvenido Puede ser por la fuerza que tengamos allí abajo Que no haya suficiente Es que solo tenemos el primero y el segundo estables A ver Está así, 50 metros cúbicos Y está a duras penas Creo que va a ser por eso Vamos a meter allí más bombas de estas de agua Abajo del todo, ¿sabes? No sé si me caiga el agua, ¿sufre daño? No lo sé Vamos a probarlo Si hay impresión, tío Bueno Impresión, eh, me cago, tío A ver Vale, ¿y cómo cojones veo yo esto, tío? ¿Cómo cojones veo yo si esto es suficiente, gente? Hmm ¿Sabes si el juego se llama Satisfactory? Quiero ver En plan, si es por la tasa de flujo ¿Vale? ¿O por qué cojones es? Es por lo que allí no llega suficiente agua ¿Sabes? Que esto, no sé Esto tampoco he experimentado demasiado Buah, esto no es porque nos está trayendo Es que no nos está trayendo ¿Por qué? Es que antes actúan en el extractor ¿Por qué nos traen? ¿Ves? Este tiene agua Pero no hay flujo ninguno Ah, me he quedado, me he quedado con su padre Igual que esta Solamente hay una trabajando Una de tres Esto no tiene electricidad No entiendo Vamos a ir para allá Vale Vale Esa energía como tal, vaya No ha llegado Fuck Puede ser por la bomba de agua como tal No sé, voy a probarlo A ver A ver Ahí, ahora sí se pone tú Ahí, mira Esa idea la toma Ay, ahora sí que se ha puesto el porqué Era por eso No, se ha vuelto a parar Solo hay una funcionando al 100% No sé por qué, tío No entiendo, tío He puesto Claro, es que he puesto ya las bombas A ver si acaso Pero no, no tiene No, no sé Vale, vamos a ver las diferencias Vale, esta tiene 198,1 como tal Claro, esta tiene almacenado Pero veis Aquí la tasa de flujo Aquí es constante Sabes Y en la tope, bienvenido No comprendo Es que solamente Solamente tenemos una, tú Estas no funcionan Tiene electricidad Pero no, no, no comprendo Es agua, no Ya, hasta ahí llego No entiendo, tío No entiendo No entiendo No entiendo, la verdad No sé Lo que Lo único que me queda hacer es Poner más bombas Y esperar a que Sea por eso Por lo que no iba antes No lo sé Supone que estos son Tractores de agua No debería ir mal ¿Sabes? No sé No, pero no esté justo enfrente Ahí va a ponerlo A ver si funciona De primera Sí Vamos a ver si sigue ¿Vale? Y lamento el ruido Que hay mucho Pero bueno Sí, esa funciona Pero Pues no sé Por qué Solo funciona Ese, tú Un poco extraño Está pasando por todo el puto medio Efectivamente Me da igual Y me la pelas Chaval Y ahora sí Que funciona Estoy de acá atrás Vale A ver si es estable No Se ha vuelto a apagar Sale por las luces Está encendida No está tampoco ¿Ve? Esas dos Sí Esta no Tío ¿Por qué? O sea Tengo ahora mismo Dos De cinco Que funcionan Tío No me caigo No te caigas Impecil Voy a poner otro Extractor aquí Que sea más o menos Perpendicular a este No me caigo A ver Voy a hacer otro Ah No tengo planchas Ya Es que no sé No sé Tío No sé No sé No sé No sé No sé No sé por qué no funciona Tío Solo funcionan Dos De cinco Dos de las cinco Que traen agua Solo No sé No entiendo No entiendo Puede ser por profundidad O algo No puedo No me dejan subirme No No me dejan subirme No porque están Todas a la misma altura Más o menos No lo sé Qué extraño Todo Más de cuánto llega Igualmente Vale Qué extraño Vale Funcionan Cuatro De cinco Ah Me acuerdo Que podía poner O sea Podía Esto Claro Esto es para tener Como si fuera Un contenedor Solo que de agua Pero de momento no puede Porque necesitaría las 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 estructuras modulares Las cuales no tengo De momento Podría hacerlas Pero es un coñazo Ahora sí está en la cinco Pero estarán para siempre Vamos a verla Bueno Va como va la segunda Bueno la primera Debería ir al cincuenta Cincuenta metros cúbicos Está bien Cincuenta está bien Treinta y ocho Pero bueno Va sumando Está bien Va estabilizándose Va subiendo Ahí está Poquita a poco hermano Consume cuarenta y cinco Vamos a ir para allá Tenemos que poner Una más tío Voy a quitar Una de las que tengo Y las pongo en otro lado ¿Sabes? O es porque están Muy pegadas O algo Hazte que un salto Desde aquí Que te cagas Vale Si esta no funciona Y esta tampoco No sé Voy a probar una cosilla ¿Vale? Voy a probar A ponerla aquí No vaya a ser Que igual es Por saber que mierdas Extractor de agua Vale Y ahora vamos a poner aquí Un divisor de estos De gilipollas No Vale Está enchufado No Vale A ver si funciona Tenemos Dos Que esas sí que son estables Vamos a ver esta última Vale Se parece ser Que enciende Se ha parado Puede ser Por la corriente Porque allí Por cualquier motivo Aunque no se vea diferente No hay corriente Lo que sea Porque esta ya sí que funciona ¿Veis? Esta ya sí que funciona Esta parece estable ¿Veis? Esta ya es estable Tío Esta sí En aquellas no Pues montamos Todo el chiringuito Este tú Cuidado amigo Vale Me han quitado Todo esto Vale Pues yo creo que era eso Gente Que creo que era por Bueno Sí, creo que sí Este ya puedo quitarlo Este ya puedo quitarlo Sí, este está suelto Era para eso Porque igual Sí que sé Ahí no llega Por cualquier mierda Esto voy a quedarlo así A ver Vale Ya hay tres Ahora ya sí que deberían estar funcionando Todas allí Vamos a poner una última Ya que tenemos materiales Vamos a poner una última Aquí lo ponemos Vale Ah, pero claro Necesitamos una entrada Más aquí Logística Cruce La pongo aquí A ver si funciona Esa también La primera aquí arriba Para ver Todo Todo hacer el mismo Vale Una, dos, tres A ver esta cuarta Parece ser que sí Yo creo que era eso Gente En esa Por lo que se ve No había No había algo La verdad No había Presión O cualquier mierda Y no pillabas Pero ya sí Ahora va a tope Ahora están las cuatro Ahí, espérate La de la izquierda La derecha La derecha Un poco raro, ¿no? Ah, no, no Son así Son así Vale, vale Son así Vale, pues al principio Tenemos todas listas A ver, vamos a subir Deberían estar los cinco humos allí Sí, están los cinco Perfecto A ver ¿Qué llega a donde hay que metido? Vale, cuarenta y tres Vale Deberían estar todas en cuarenta y nueve Cincuenta A ver Cincuenta 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 Tercera La cuarta Cuarenta y cinco Pero bueno, va subiendo Está bien Va subiendo Sí, va subiendo Hacia cincuenta Entonces, a ver esta última Esta está en treinta y algo Vale Vale, pues vamos generando ya Sí, vamos ¿Veis? Ya llevamos mucha Perfecto Estamos bien Estamos bien, amigos Estamos muy bien Vale, lo que voy a hacer ahora Porque estoy viendo que esto Pasa lo que me imaginaba Vale Es el hecho de que Esta es divisoria, ¿verdad? Sí Vale Es que lo único Claro, aquí lo Mira, aquí, gente Tengo carbón, ¿verdad? Sí Vale Aquí, para que llegue hasta la última Y la última funcione correctamente Hay que aprovisionar Y, digamos Bombardear Pues eso A un montón de vainas O sea, hay que meter Toco, toco, toco Hay que Dictamente bombardearlo A mucho carbón Mucho carbón Voy a hacer una cosita Para que no vaya tanto Hacia esta cinta Y vaya más hacia la otra Vamos a hacer un divisor aquí Y una unión Justamente allí Y la pongo a tomar por culo ¿Tú te crees? ¿A dónde la he puesto? ¡Madre, señor! ¡Madre, Dios! Unión A ver, aquí ahora Debe estar bien Y aquí, por ejemplo Aquí, digamos Del base Se dividen en dos ¿Vale? Que a su vez Como esta solamente va Por el contenedor Y ya está el contenedor Al petado Como estáis viendo Vamos a hacer Que se vaya Hacia allá Y eso debería Ahora colapsarse Y todo mucho mejor Así que a ver Esto debería empezar Ya a salir más rápido O sea, con menos espacio Entre una y otra Diría que sale igual, ¿eh? Pues diría que sale igual, tú Mira, mira El de arriba Pues si se lo sé No lo hago Porque justo el de arriba Saco el asado Esto se ve mejor Que la web Reconstruction Workshop De Fallu 4 A ver Que Fallu 4 Es un poco bocho También te digo Debería ser todo Mucho más Más pegado Ah, es que Este no está funcionando No, este no funciona ¿Ves? Es lo que me imaginé Este no funciona ¿Ves? No sabía Digo, pone algo Soto, digo No, esto Me parece que no No funciona Este ahora Si que ya había Funcionado Es que digo No puede ser Porque tiene que El ritmo Tiene que subir Un poco más Y no había subido Perdón Tengo carbón encima ¿Vale? Uy, perdón He abierto una página Si crees Vale Hola, Jonex Bienvenido Mira, ahora esto ¿Veis? O sea, si obviamente Van a este ritmo Si meto más cantidad De carbón Debería ir mucho más Eh, mucho más pegado Venga, debería Ah, ¿ves? Ahora sí, mira Joder, ahora sí que se nota ¿Vale? Esto como debería haber sido antes Vale ¿Veis que parece? Digo, no se ha hecho bien la unión Y efectivamente, amigos Efectivamente Vale, estoy listo Vale Pues perfecto Perfecto Lo que podría hacer ahora Es meter otro Otro container aquí ¿Sabes? Porque esto hasta Si esto está parado Significa que está Hasta la bola De carbón Efectivamente, amigos Efectivamente Vale, tenemos esta energía Constante Esto está bastante bien Eh, ¿qué energía tenemos? Un segundillo Voy a verla aquí en un segundo Porque deberíamos meter Muchos más, seguramente Vale Tenemos producción 375 Ah, no Vamos de putísima madre Consumimos 140 ¿Por qué baja la producción De vez en cuando? No lo sé ¿Por qué coño baja La producción? Ay, el 3 ¿Qué le pasa al 3? Ah, porque esa mierda Es lo malo de esta mierda O sea, controlas bien el tema del agua O se te va a tomar por culo Ve, ahora se ha apagado la tercera ¿Por qué? No entiendo, tío Y la cuarta ¿Insertar combustible? ¿Qué ha pasado con combustible? Vale Vale, eso es lo que me imaginaba Efectivamente, amigos Vale, vamos a recurrir al triqui-trucu ¿Vale? Unión de cintas Unión de cintas Sí Sí Y sí Ahora veréis ¿Por qué hago esto? Vale, esto Mira, esto va Hasta los topes ¿Qué ocurre? Que es aquí Donde se hace Toda la mierda Así que lo que voy a hacer Es para que eso siga En constante movimiento Unión divisor Vamos a transportar Mucho más carbón ¿Qué pasa? Vale Necesitamos divisor Este no, cabrón Es este ¿Por qué no me pilla ese? Ahora sí me lo pilla Ahora sí Ahora sí Perfecto Ahora sí Aquí debería haber más Perfecto Vale Vale Ahora tendremos Ahora va a estar De puta madre En verdad Voy a hacer algo Si voy a ir directamente Hacia este Voy a coger 100 Y voy a colapsarlos Como tal De verdad Voy a colapsarlos un poquito Toco, 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 toco Voy a coger de carbón aquí Mínimo Pues Un dos Trescientos Un Trescientos Vale De hecho este Tengo aquí un insulto parece Este tomo por culo ¿Esto qué coño es? Mineral sangre De momento no necesito Así que de momento Se va a quedar el amigo ¿Esto qué? Vale Aquí ya llega al máximo Así que se va a empezar a colapsar 100 aquí 100 aquí ¿Veis? Ahora mismo es por el carbón El agua va bien 100 aquí debería estar perfecto ¿Verdad? Sí está perfecto Perfecto Aquí ya Vale Aquí ya va a máximas Deberían colapsar Todos los demás ¿Vale? Perfecto Perdón Perfecto Vale Porque aquí ahora mismo Se debería dividir en dos Pero no se va a dividir en dos Porque este ya está lleno Así que va a ir Hasta acá Vale Así se va a quedar la gente En principio Esto debería ser ya estable Debería 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 Con eso espero Lo que debería hacer también Ahora que he recordado Que esto también lo hacía yo antes Es Mira Lo que hacía yo antes Gente era esto Esto me parece un container ¿Verdad? Y aquí ya caeremos el capítulo Sí Hola, bienvenido Nacex Uy Bonita suscripción compañero Bonita suscripción Dale titán Muchísimas Perse Persegen Persegen Bonito Me voy a quitar esto de aquí Voy a poner un contenedor Y ahora este Un detalle de gilipollas Vale Está muy cerca Ahí no me lo deja por eso Corre Calio Ahora que está al revés Ahora sí Vale Ahora sí Que se debería estar Y este también debería estar Perfecto Vale Aquí voy a meter ahora el carbón Y claro Que esto es lo que hacía yo antes ¿Veis? Ahora sí que debería haberse el carbón por aquí Vale Y ahora lo que voy a hacer va a ser Me lleno de carbón a tope ahí arriba Y lo traigo todo hacia aquí ¿Vale? Porque esto de momento no lo necesito Y para que se meta todo ahí Le tire Muchísimas gracias por la pedazo de suscripción ¿Eh? Bonito Agradecido titán Bueno, cogemos todo esto Vamos a poner esto bien Lo tenemos Yes Bueno, un pequeño daño No pasa nada Vale Todo esto aquí Y esto va a empezar A colapasar Ahí Mira, mira, mira Ahí a tope, a tope Ahí ¿Ves? A tope Ella con esto deberíamos tener energía infinita Y yo ya podría Pues eso Ya puedo dejar el ordenador encendido Horas, horas, horas Y todo el tiempo que quiera Que esto va a seguir generando de todo ¿Vale? Esto está estupendo Ahí está, ahí está Fíjate De momento no recibe nada Porque aún no está Aquello como debería estar Vamos a buscar otra de carbón Y le metemos otra de carbón Es que igual Tantas divisiones Es malo Obviamente Pero bueno Viene todo lo que llega por aquí Se va dividiendo Es que todo se divide entre todos Y al final El que menos tiene es el último Pero bueno La vida es así ¿No se puede jugar en cooperativo? Sí, sí se puede jugar en cooperativo De hecho yo antiguamente Jugaba con mi exnovia Y lo jugamos así En cooperativo De hecho está muy guay Está todo bastante bien recreado Alguna que otra vez Había algún que otro error Pero bueno Eso fue hace dos años El juego la mejora bastante Desde entonces En cuanto a rendimiento Y alguna que otra cosilla La verdad Pero bueno Vale, estas están todas a tope Vale, esto sigue Lo que puedo hacer Es quitar aquel Para que se rellene lo demás Incluso llenar el otro Vamos a buscar otra ¿Qué tiempo tenemos? 52 Eso seguramente para el otro capítulo Vamos a hacer una cosita Vamos a buscar otra mena de carbón Diría que estaba para allí, ¿verdad? Esta la tenemos Debería estar para allí la otra A 400 metros 400 metros Sí A 400 metros A la siguiente Podemos hacer este Podemos hacer este Podemos hacer No vamos a llegar Ni de coña Pero bueno Se puede intentar 300 metros Tendremos que Sí, tendremos que Sí Tendremos que atravesar el agua Bueno, puedo pasar por arriba Realmente Y lo conecto por aquí Y ya está Vale Voy a quitar esto Un segundo Perdón Ahí está Vamos a quitar todo esto Para que se quede aquí Más bonito Esto también De aquí Todo lo tomo por culo ¿El juego se trata para consolas? No lo creo, la verdad De momento no lo creo, eh De momento Es un early AC Por lo que todavía están desarrollos Pero de momento nada Vale Ay, amigo Que me caigo, cojones Vale ¿De qué vamos a sacar? Hacia arriba Hacia abajo Y va a ser Uy, eso con otro lado Qué chulo, ¿no? Vale Pues gente Voy a quedar por aquí Este episodio Este capítulo Para, bueno Para YouTube como tal Y voy a hacer este camino Hacia allí yo Ahora fuera de cámara Tranquilamente O si no lo hago en cámara Y así pongo ya Toda la productividad a tope ¿Vale? O sea, nada Un placer Este creo que era el Séptimo capítulo Octavo No estoy seguro Pero bueno Por fin tenemos Energía infinita Así que Bonito, la verdad Bonito Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes